Durante largos años estuve condenado a adorar a un cuento. Algunas faltas. A la luz de la luna realizar pequeños robos. Falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer indescritos ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha a motor. O nos íbamos a un café dasante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Cuentas. En el que anotaba hasta el máximo centavo que yo le pidía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado. Y me acusaba de haber arreglado su juventud. Lanzando llamas por los ojos me emplazaba a comparecer ante la mujer y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la duela. Pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. ...de la caridad pública. ...de la caridad pública. ...de la caridad pública. ...de la caridad pública. ..de la caridad pública. Gracias.